Hola amigos de youtube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo mas, bueno, información nueva sobre la nueva actualización de Jailbreak y bueno pues aquí esta el tweet y aquí podemos ver un pedazo de lo que va a pasar de la foto y bueno pues el tweet dice así prepárate para el siguiente modo de juego en ficción de alien beta, así se va a llamar y bueno los aliens, aquí me lo traduce como extranjeros pero dice aliens si pueden ver arriba dice aliens y abajo extranjeros bueno dice los extranjeros extranjeros esto trabaja infectar a todos los jugadores en el mapa jugadores no dejen que esos alienígenas te encuentren la actualización se va a dar este fin de semana o sea el sábado por la mañana que sería en estados unidos pero acá sería como como a las 3 de la mañana o a las 2 aproximadamente no se viene ahora y bueno pues eso es todo y bueno algo que no sé si pasará es que como pueden ver aquí donde les dije que en inglés dice aliens y en español extranjeros dice aliens esto trabaja infectar a los jugadores en el mapa entonces esto nos hace pensar que si va a haber un nuevo rol como ya lo hay de policía prisionero y eso puede ser que sea un nuevo rol que sea alien sería policía prisionero y alien o extranjeros como puede decir aquí y bueno pues eso sería todo y la imagen que es esto que es un cuerpo artro como pueden ver aquí se puede ver la base militar este es un planeta bueno o la luna es un planeta más bien aquí podemos ver el vulcán lo visto que tiene atrás que son como patas de araña y el ovni también podemos ver acá en esta imagen los árboles las palmeras que hay en el desierto también la base militar como les dije y no se ve nada nuevo en la base como para decirles que saldrá el nuevo avión pero no se ve y bueno como ya subieron un video ya ya no son ya 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 antes decía en la donde está la esta de en la base militar en la parte de la base militar aquí se alcanza a ver la pista de despegue en esa pista antes había una de las otras que decía coming soon o sea eso significa muy pronto bueno o pronto que saldrá pronto y ahora ya no está eso ya dice summer 2019 que quiere decir esto eso quiere decir verano del 2019 así verano como la canción y bueno eso es todo espero que este video les haya gustado y aquí les dejo el cuerpo harto que los pies son diferentes y bueno pues eso es todo espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós